Hola Corazones, estamos aquí en Metal Gear Solid 4 de los Patriotas, os voy a enseñar a como conseguir el trofeo control emocional que consiste en comprar a Drevino Revista que vale 2000 pavos, es como de las B&B, esas jovencitas super calientes y excitantes con la vagina sedienta de placer, tendréis que estar en estado de alerta, poner la puta revista en el suelo y esperar a que los guardias se vuelvan locos, la cojan y se vayan a masturbar en una esquina y pues recibiréis vuestro trofeo. Seguir, seguir, seguir mirando el vídeo si queréis más y ya sabéis, para más masturbaciones, comprar la revista Drevino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!